Ya la dejas en el medio, ahora Pochettino. De buen partido, Pochettino, si la cambia toda, puede ser. Se viene ahora, por el medio Busto, solo Menende, va Busto, tira el autopase, va Busto, descarra el gol, picó la pelota. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Detallero de Busto, qué pedazo de gol, señores. Qué pedazo, sobre todo, por cómo pisó finalmente y define, empuja la pelota, señoras y señores. Él empieza en la termina, 18 minutos en el Monumental. Gana Talleres, quedó el pie de Armani. Talleres 1, River 0. Lo hizo Busto, gana Talleres 1 a 0. La combinación que veníamos marcando todo el tiempo. Pochettino para Busto. Lo espera Pinola, sabe que va a salir Mar perfilado y le entrega el costado izquierdo, por eso lo gambetea. La misma pisada que había hecho antes para eludir Armani, la hace ahora para acomodarse y cerrar un gol bárbaro. Esa pisadita para el toque por encima, pero qué bien lo eluda Pinola. Se le regala con la zurda, perfilado de costado. Busto tiene claro lo que quiere hacer y cómo hacerlo. Y después del rebote Armani y el choque con su compañero, solo queda esta definición de lujo. Para ponerle un moño al golazo. Para ponerle un moño al golazo.